Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a pintar unas flores súper fáciles con acuarelas. Vamos a necesitar los siguientes colores. Dos tonos de verde, un tono de amarillo, un tono de ocre, un marrón anaranjado clarito y dos fucsias. Uno más diluido en agua para hacerlo más clarito y otro más saturado. Como veis empezamos pintando en el centro el color más saturado y le vamos a dar pinceladas de colores más oscuritos hacia abajo y por el centro. Música Ahora le vamos haciendo los tallos a las flores, no tienen que quedar para nada perfectos y dibujamos las hojas. Música 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 Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más como este, no te olvides de suscribirte y regálame un like. Música 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 Música